En gira de trabajo por Axla de Terrazas, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, arrancó la construcción de la unidad deportiva para la juventud en la cabecera municipal, la planta potabilizadora municipal y supervisó el proyecto turístico de la ribera del río Axla, con una inversión de 30 millones de pesos. Este espacio de recreación y activación física es el primero de su tipo en la región huasteca, al incluir una cancha de fútbol soccer con características profesionales, dos canchas de usos múltiples, área de juegos infantiles, cancha de fútbol rápido, una trotapista de 980 metros lineales, gimnasio y módulos sanitarios, lo anterior con una inversión de 16 millones de pesos. Posteriormente, entregó la planta potabilizadora municipal con una inversión total de 14 millones de pesos, que llevará agua para uso doméstico tanto a habitantes de la cabecera municipal como de la comunidad de Cuamila y Aguacatitla, con un total de 10.191 beneficiados. Estas instalaciones cuentan con el sistema de captación, cámara de mezcla, floculadores, sedimentadores, filtros y depósito necesario para abastecer el agua que cumpla con los requisitos de la norma oficial 127, referente al uso y consumo del vital líquido. Para finalizar esta jornada de trabajo, el gobernador supervisó el proyecto turístico de la ribera del río Axla, que constará de un sendero, un corredor artesanal y la construcción de un malecón. Durante la presentación oficial, Carreras López señaló que el parque lineal se suma a los atractivos naturales y culturales de la Huasteca Potosina, que junto a la construcción de la carretera Valles Tamazunchale, fomentarán el flujo turístico en el municipio y localidades vecinas. El presidente municipal destacó que con este espacio, los artesanos locales no tendrán que gastar recursos extra para trasladarse a largas distancias en busca de ofrecer su mercancía. Para Noticieros que hable RB, agarramos.